Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión, quiero enseñarte a cómo organizar tableros de Pinterest. Bueno, antes que nada, quiero invitarte a suscribir a nuestro canal de YouTube para que veas más videos relacionados a este tipo de contenido. También quiero mencionarte que la aplicación tú la puedes descargar en dispositivos Android y iOS. Bueno, una vez dicho todo esto, pues vamos a ingresar a Pinterest. Muy bien, nos vamos a dirigir a la parte inferior y vamos a verificar que estemos en nuestro perfil general. Como tú podrás ver, aquí están todos nuestros pins y tableros. Entonces, por ejemplo, vamos a elegir cualquiera de estos. Perfecto, entonces nos vamos a ir a nuestros tableros guardados. Ahora, ¿cómo los podemos organizar? Pues es muy sencillo. Por ejemplo, vamos a tener presionado en el tablero que queremos organizar, por ejemplo aquí. Y nos van a aparecer estas opciones. Entonces, tú puedes reordenar, editar, enviar y más ideas. Entonces, vamos a poner en reordenar. Y ahora, pues ya lo único que tienes que hacer simplemente es moverlo. Como desees tú, no hay ningún problema. Puedes hacerlo de muchas maneras. Perfecto, y una vez que ya lo tengas listo, simplemente vas a dar un clic en hecho. Y listo, automáticamente se ha ordenado tus tableros. Eso ha sido todo. Espero que te haya servido de mucho este video tutorial. Si tienes alguna duda o pregunta, déjamela saber a través de la cajita de los comentarios. Y si quieres ver más videos de este tipo, pues no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube y activar la campanita para que te llegue una notificación cada vez que subamos un video nuevo. Sin nada más que decir, hasta la próxima.